¿Cómo lo haces? Yo quiero hacer un comercial y tú te pones a hablar Pancho ¡Con bus! ¡Dale un suerte para el Pancho! ¡Dale un suerte para el Pancho! ¡Y que Pancho diga! ¡Si tú lo tienes para mí! ¡I lo tienes para ti! ¡Con bus! ¡Eso es lo que está! ¡Eso es lo que yo quiero Pancho! ¡Oye! ¡Hey! ¡Ya! 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 ¡Dale un suerte a Pancho! ¡No hay algo! ¡Yo creo que hay uno como Facebook! ¡Búscame uno! ¡Ahí estamos! ¡Ya se jodió esto ya! ¡Pues sí! ¡Vamos para allá! ¡Oh! ¡Pues sí! ¡Nosotros hicimos una reunión! ¡Cuando vengan! ¡A utilizar un celular! ¡Tráiganlo! ¡El asiento! ¡Noventa y dos! ¡Aquí se lo arreglamos! ¡Y discutimos! ¡Y peleamos! ¡Y matamos! ¡Y bombardeamos! ¡Iyyy! ¡Eh! ¡Sancho! ¡Bus Bobo! ¡Eh! ¡Bus Bobo! ¡Eh! ¡Bus Bobo! ¡No!